Hoy me atarra este cansancio sin final Mis etrizas, mi sonrisa de cristal Cuando miro a un barrilete Me pregunto aquel burrete Donde, donde estás Y he sido igual que un barrilete Buscando altura en mi ideal Tratando de explicarme que la vida es algo más Que darlo todo, darlo todo por comida Y he sido igual que un barrilete No sé si me falló la fe, la voluntad O acaso fue que me faltó violir Yo soy yo No sé si me falló la fe, la voluntad